Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal del Caquetá capturaron en el barrio El Bosque de Ibagué, Tolima, a Alirio García Gómez de 51 años de edad por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. En efecto, la Policía Nacional, la Seccional de Investigación Criminal en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación logra dar captura en el barrio El Bosque de Ibagué, hasta allá fue necesario llevar las unidades de Fiscalía y Policía para dar captura a Alirio García Gómez de 51 años por el delito de acceso carnal en menor de 14 años. Estos hechos sucedieron en el mes de enero cuando él, aprovechando que la progenitora de las menores se ausentaba de su residencia, procedía mediante intimidación con arma blanca a acceder sexualmente a estas dos menores. De esta manera se logra judicializar y capturar, dado a la gravedad de los hechos, ya que presentaba antecedentes por tráfico y fabricación y portes de arma de fuego y violencia intrafamiliar, fue dada la medida de aseguramiento intramural y legalizada su captura imputándole estos graves hechos de acceso carnal en menor de 14 años. En lo corrido del año 2017 se han capturado a 52 personas por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Ya son 52 las capturas por delitos sexuales en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en lo corrido del año. De otra parte, también en otros procedimientos se capturan a tres personas, dos adolescentes en el municipio del Paujil, en el barrio Las Acacias, con un arma de fuego ilegal y una motocicleta sin la debida documentación y sin placas. Estamos verificando si guarda relación con la comisión de algunos hechos delictivos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente. E igualmente, en el barrio El Raicero, se captura a otra persona que responde al nombre de Herman García, de 34 años, portando un arma de fuego tipo revólver con su respectiva munición y fue dejado a disposición por el delito de tráfico y fabricación y porte de armas de fuego y municiones. La Policía Nacional continúa realizando operativos en el territorio caqueteño con la finalidad de salvaguardar la seguridad y mantener el control territorial.